Y aquí en Jalisco, pues no queda decir más que ni modo, Maynes, aquí te están poniendo los cuernos. Amigas, amigos de Jalisco, vengo aterrizando aquí en Guadalajara y miren lo que me encontré. Resulta que el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano está tan desesperado que ha decidido abandonar a su candidato presidencial y entregarse a los brazos de la candidata del PRIAN. Creen que así podrán detener el avance de nuestro movimiento, pero se equivocan porque le facilitan la toma de decisiones a la gente aquí en Jalisco. Por un lado están Xochitl Lemus y Pablo Galvez, representantes de la corrupción, y por otro lado están las Claudias, Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum, que representan el cambio, que representan la cuarta transformación. Así que este 2 de junio la gente va a decidir o la corrupción del PRIAN y MC o la transformación con nuestras Claudias. Y aquí en Jalisco, pues no queda decir más que ni modo, Maynes, aquí te están poniendo los cuernos. ¡Gracias!